Mi nombre es Nicolás Luna, yo soy de la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, en Chile, y estoy en este barco viendo la diversidad y abundancia de las especies de aves marinas que hay en Altamarco. Desde muy pequeño yo estuve siempre en contacto con las aves y con el ambiente marino. Ya que mi padre también es biólogo y especialista en aves. Bueno, desde pequeño siempre estuve alrededor de mi padre mientras él hacía sus estudios. Lo acompañé muchas veces a las islas a ver a los pingüinos. Tengo recuerdos desde muy pequeño con los pollitos y siempre íbamos una suerte como de aventura en el desierto. Yo crecí cerca del desierto de Atacama. A pesar de que siempre tuve este interés cuando estaba allá en el colegio, antes de entrar a la universidad, al principio yo no quería estudiar biología, no quería nada que ver con biología. Básicamente para no seguir los pasos de mi padre. Pensé que podía buscar mi propio camino, hacer algo distinto. Pero después de ver varias opciones, me di cuenta de que la biología era lo mío. Entonces elegí estudiar biología marina. Y durante la carrera casi también evité más o menos ir con las aves marinas nuevamente. Vi también varias opciones y de nuevo me di cuenta de que lo mío era estudiar a las aves. Las entendía, me gustaban. Y eso me llevó a también especializarme en aves marinas. Al igual que mi padre. Pasan toda su vida en el mar. Y es increíble pensar que una ave tan pequeña en la inmensidad del océano pueda sobrevivir durante tanto tiempo sin ir a tierra. Es bastante increíble pensar que están en un lugar donde solo hay mar, solo hay agua. No hay nada donde posarse. Ellas descansan en el mar. Y es muy interesante ver que están en la cima de la cadena alimenticia. Entonces ellas consumen los peces y el krill y calamares. Son parte muy importante también del mar. Entonces las aves al estar arriba de la cadena alimenticia vuelven la energía al mar en forma de las fecas. Y cuando mueren. Entonces completan el ciclo de muchos nutrientes también y de la energía en el océano. Son lugares únicos en el mundo. Entonces yo realmente me siento muy privilegiado de poder estar en estos lugares. Y me pone muy feliz poder estar a bordo de estos cruceros y tomar este tipo de datos para aportar con un grano de arena al entendimiento y a la ecología de las aves marinas. ¡Suscríbete al canal! Bye bye.